Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24. Soy Natalia Cabrera y en nuestros estudios en París nos acompaña Carlos Ruiz Mació. Él es el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, quien nos acompaña precisamente para hablarnos del balance general de la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado en 2016 entre la exguerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia, en ese momento a la cabeza del presidente Juan Manuel Santos. Señor Ruiz, quiero preguntarle precisamente por este balance. ¿Cuál es el balance de la implementación de los Acuerdos de Paz? ¿En qué puntos hay problemas y en cuáles se está avanzando correctamente? Muchas gracias. Mira, el Acuerdo de Paz va avanzando, va progresando. Particularmente hay áreas en las cuales estamos muy satisfechos con los avances hasta ahora, particularmente en áreas de reincorporación económica y social. Ciertamente hay retos ahí en esa misma área, pero hay avances sustantivos, hay avances importantes y hay que seguirlos alimentando. Hay otras áreas en las que los avances son menores, hay áreas de preocupación que tiene Naciones Unidas, particularmente en temas de seguridad, en temas de seguridad de los excombatientes, en temas de seguridad en las comunidades que fueron afectadas por el conflicto. Entonces, ahí tenemos todavía que redoblar esfuerzos para seguir implementando el Acuerdo. Y luego hay áreas en las cuales también son importantes que se sigan habiendo más avances porque están interconectadas todos los temas del Acuerdo y al mismo tiempo requerimos una implementación integral, una implementación comprensiva del Acuerdo. Bueno, y retomando precisamente eso que nos menciona de la seguridad de los excombatientes, ¿cómo evalúa en este momento la ONU las medidas adoptadas por el gobierno de Iván Duque para proteger a los excombatientes y a los líderes sociales, teniendo en cuenta las numerosas muertes que se han registrado durante el año? Mira, ha habido diferentes medidas que se han implementado en diferentes momentos para procurar mayor seguridad, por un lado a los excombatientes y por otro a las comunidades. En el lado de los excombatientes yo destacaría que en los espacios, en los antiguos espacios territoriales donde las FARC colectivamente se decidieron asentar en los ETCRs, ahí prácticamente no había habido ningún incidente hasta hace relativamente poco. Y ahí, pero en áreas fuera de esos espacios, ahí se ha habido un poco más de problemas de seguridad. Ahí son áreas que nos preocupan mucho porque ahí sí llegamos ya a los cerca de 158 excombatientes asesinados. Y por otra parte tenemos el tema de los líderes comunitarios, líderes sociales, defensores de derechos humanos. Entonces, las medidas están ahí, se han ido implementando distintas, todavía hay mucho por hacer. Así que nosotros confiamos en que las medidas que se están implementando poco a poco vayan dando resultados. Y en caso contrario también hay otras medidas que Naciones Unidas considera unas producto del acuerdo de paz y otras adicionales que pueden ser implementadas con el fin de lograr mejores resultados y proveer seguridad tanto a comunidades como a excombatientes. ¿Y cuáles serían esas medidas adicionales entonces que debería adoptar el gobierno de Iván Duque? Mire, hay una institución derivada del acuerdo de paz que es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la cual su principal objetivo es tener una política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales. Esa comisión, que se ha reunido en dos ocasiones durante el gobierno actual, tiene que trabajar con más regularidad, tiene que trabajar con más regularidad y dar resultados concretos. Que si hay una política pública y luego esta se implementa, probablemente tengamos mejores resultados porque ataca de fondo el tema que provee inseguridad a las comunidades. Adicionalmente a eso, creo que la respuesta estructural siempre debe ser la presencia integral del Estado en los territorios. Entonces, en la medida que el Estado pueda estar más presente, no solo a través de fuerza pública, sino a través de otros servicios, otros servicios a la comunidad, avances en temas de desarrollo, se puede lograr abatir o por lo menos disminuir las condiciones que proveen inseguridad a las comunidades. Ok, y precisamente entonces, ¿cómo valoraría la Organización de Naciones Unidas la situación actual de Colombia? Viendo la inseguridad que se está presentando, ¿está volviendo a resurgir el conflicto armado en el país o al menos en algunas zonas? Mire, hay ciertas zonas en las que coinciden las condiciones de inseguridad y zonas que fueron ciertamente afectadas por el conflicto en el pasado, en el cual coinciden tanto la inseguridad de los combatientes como la inseguridad de los líderes comunitarios. En esas zonas ha habido programas, ha habido programas que se están implementando por parte del gobierno, como unos relacionados a las zonas de intervención integral o zonas futuro. Entonces, en esas zonas creo que es donde necesitamos que haya un poco más de presencia cada vez más gradualmente integral del Estado para precisamente evitar o disminuir los niveles de violencia. Ha habido muchos dividendos de la paz después de la firma del acuerdo, en la cual las condiciones de seguridad subieron, las condiciones de inseguridad bajaron, los datos específicos de violencia bajaron. Y tenemos que evitar que vuelvan a resurgir o que se vuelvan a aumentar de manera sostenida los índices de violencia. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que precisamente apuntar y priorizar las acciones del Estado. Y en esto entra también las disidencias. ¿Cuál es la posición de la ONU frente a los excombatientes que hace unos meses dijeron que iban a retomar las armas y que se iban a desprender del acuerdo de paz? Mire, ahí Naciones Unidas fue contundente, hubo un rechazo, no solo de Naciones Unidas, sino de la comunidad internacional en su conjunto, respecto a que no había ninguna justificación para ese real. Ciertamente tenemos retos en la implementación de los acuerdos, hay que seguir avanzando en diferentes aspectos del mismo, pero la decisión que tomaron esos excombatientes de rearmarse no tiene justificación alguna. Pero lo que hay que destacar sobre todo es el hecho de que el 90%, más del 90%, la gran mayoría de los excombatientes siguen el proceso, sigue comprometido con el proceso y ven hacia adelante. Y nosotros como Naciones Unidas, junto con el compromiso que puede seguir manteniendo el Estado, estamos muy complacidos y muy convencidos de que el acuerdo va a seguirse implementando. Pero bueno, es un proyecto de largo aliento, es un proyecto que tiene muchos retos por delante, pero bueno, con la voluntad política y las acciones de todos, creo que podemos llegar a un buen destino. ¿Cuáles son estos retos que se mantienen? Es decir, ¿cómo ustedes han ido a trabajar directamente con los excombatientes en terreno en Colombia? ¿Cuáles son sus preocupaciones y qué es lo que ellos les han manifestado sobre lo que son precisamente los retos de la implementación del acuerdo? Bueno, mire, yo lo diría en dos. El primero sería las preocupaciones y los retos que ven los excombatientes. Ellos claramente están preocupados por su seguridad física, tienen que sentirse más seguros, tienen que seguirse sintiendo protegidos, tanto los que están en los antiguos espacios territoriales como los que están fuera de ellos. Otro es el avance en los proyectos productivos. Ellos tienen que ver, tienen que sentir, tienen que ver materializado que la apuesta que hicieron por la paz se traduce en un proyecto de vida económica y social para ellos y sus familias. Eso sería, digamos, en cuanto a sus preocupaciones y en cuanto a lo que necesitamos que siga avanzando y reduciendo la incertidumbre. Ahora, el otro apartado es qué se necesita hacer, que comentabas anteriormente. Ahí es la implementación integral del acuerdo. El acuerdo tiene muchos elementos, reintegración, seguridad, pero también reforma rural, también participación política, reforma política. Entonces, es importante que se sigan implementando y que se refuerce la implementación en diferentes áreas del acuerdo. Todas esas áreas están interconectadas. Y realmente el éxito del acuerdo va a ser con la implementación integral, la implementación comprensiva, aunque esto no es un proyecto de dos, tres años, es un proyecto de largo aliento, pero se tiene que implementar de manera integral. Y hablando precisamente entonces de esa implementación integral, ¿creería usted que el presidente Iván Duque, como parte de su partido, el Centro Democrático, que fue uno de los principales opositores al proceso de paz, está concentrado solamente en cierta parte como la reincorporación, más que en programas como los de sustitución de los cultivos ilícitos? Mire, hay distintos avances en distintas áreas del acuerdo. Reincorporación ciertamente hay más avances y ciertamente es un área en que el gobierno y Naciones Unidas considera que es un área muy importante donde hay que avanzar. En otras áreas precisamente se requieren un poco más de avance, pero inclusive el tema que usted comentaba de la sustitución voluntaria de cultivos es un tema que va avanzando, es un tema en el que el gobierno está apostando. Se requiere mayor esfuerzo, se requieren mayores recursos, se requiere que avancen con mayor celeridad, pero como yo le decía, ese proyecto está sumado a otras iniciativas como temas de reforma rural, como temas de desarrollo rural, desarrollo en las localidades, los PDETs mismos, que deben de seguir avanzando también. Entonces, en este proyecto de largo aliento de 10, 15 años, evidentemente avanzan más unas áreas que otras, pero al final del día lo que esperamos es que a diferente ritmo vayan avanzando reincorporación, seguridad, reforma rural, reforma política, independientemente que durante los primeros años se privilegien más unas áreas que las otras. ¿Brevemente considera usted que hay algún área en la que hay incumplimiento tanto por parte del gobierno como por parte de los excombatientes? No, yo creo que las diferentes áreas van teniendo diferente avance en cumplimiento, no solamente Naciones Unidas, sino otras instituciones también hacen sus evaluaciones de cómo van avanzando las distintas áreas. Y bueno, todas llevan un ritmo diferente, hay unas que se han cumplido bastante, otras poco, otras casi nada, pero eso no significa que haya un incumplimiento como tal, sino simplemente que son áreas que van teniendo un avance a distintos ritmos. Entonces, Naciones Unidas no podría decir que hay un incumplimiento en ninguna de las partes, al contrario, FARC, el partido ahora, FARC, dejaron las armas, que es un cumplimiento muy importante, y ahora han ido avanzando en otras áreas de cumplimiento, como por ejemplo, atender los llamados de la Justicia Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad, etcétera. Y bueno, ya hay otras áreas. Y el gobierno asimismo ha cumplido con y ha extendido inclusive el cumplimiento de ciertas áreas como los espacios territoriales, ha cumplido con temas de rincón, va avanzando en reincorporación. Faltan otras áreas, faltan otras áreas que esperamos van a ir cumpliendo, esta administración y las que vienen, porque como le decía, es un proyecto de largo aliento. Bueno, señor Carlos Ruiz Macío, muchas gracias por acompañarnos aquí en los estudios de París de France 24 en español. Y gracias a ustedes por acompañarnos y puede ver esta y otras entrevistas en nuestra página France 24 y France24.com.